Estaba leyendo este informe del 15 de mayo del 2017, casi un año ya, es más, un año ya, publicado por el cine Mollinghead, y está en relación con la producción de vegetales. Hicieron un estudio de los productores de vegetales y sus problemas, y, bueno, le preguntaron a 332 productores cuáles eran sus mayores problemas. Y el mayor problema que tienen es la colección, la cosecha de los vegetales durante el periodo que corresponde. El 63% de los vegetales quedan en Australia sin cosechar. Este estudio lo hizo la Universidad de Adelaide y la Universidad de Sydney en conjunto. El 63% de los vegetales quedan sin cosechar en Australia. ¿Por qué? ¿Tema de precio? No, no estamos hablando de ese detalle. Estamos hablando de otro problema que es más serio. No hay quien los coseche. No hay mano de obra para cosechar la producción de vegetales en Australia. ¿Por qué? Porque la industria en sí misma descansa en la mano de obra que proviene de los que vienen de vacaciones con visa de trabajo. Visa de trabajo y otorgada por las vacaciones. O sea, que tienen el periodo de vacaciones pero le permiten el trabajo. Esa gente no es permanente. Esa gente viene y se va. Son los que generalmente, muchos le llaman trabajadores golondrinas. Vienen por un tiempo con la visa adecuada. Muchos de ellos llegan a extender la visa por otros 88 días, ya que la legislación se lo permite, para ver si pueden hacer algo más. Todo esto tiene puntos positivos y negativos. Primero, el gobierno decidió aplicar una reforma sobre los trabajadores con visas de este tipo y, bueno, iban a aumentar o aumentaron el tax con respecto a esto. Ya lo hace poco conveniente. Positivo. Bueno, positivo es que el que viene puede hacer unos cuantos dólares y volverse con ellos. Negativo. El tema está restringido para algunos países. No todos los países tienen la posibilidad, quizás, de poder venir a trabajar con visa de trabajo y poder extenderlo 88 días. De acuerdo a lo que dice el informe. Yo de inmigraciones no sé. Solamente les cuento lo que dice el informe publicado por el cine Moringera. Pareciera ser que no se ha extendido lo suficiente a los países limítrofes para que ellos vengan a trabajar. Positivo. Son trabajadores que vienen a trabajar. No tienen experiencia laboral de ninguna especie sin menos de esto, pero lo hacen en el trabajo y lo hacen con dedicación porque quieren hacerlo y ganarse esos dólares. Entonces, esto es positivo. Y trabajar en serio. Punto negativo. Llega el momento es que cuando termina la visa y aplica por los otros 88 días más, la cosa se transforma casi en una explotación donde se le paga menos, se le hace trabajar más horas, se le da menos beneficios. Ese es un aspecto negativo. Esto que es muy difícil de controlar de todas maneras. Ha pasado, se han encontrado muchos, muchos casos de estos. Esto hace que aquellos que vienen con visas de vacaciones, extienden 88 días la visa. Mayormente los backpackers o los mochileros para algunos, ¿no es cierto? Los que vienen así, livianitos de equipaje y no vienen a ningún hotel especial. Son unos 40.000, pero no alcanzan. Hacen falta más. Los productores agropecuarios están enojados con el gobierno porque el gobierno no pone restricciones y quieren que ese tipo de visa laboral se modifique de una manera más positiva y que le permita a la gente venir a hacer el trabajo. Porque por otro lado, y es un tema real, los locales no quieren hacer ese trabajo. Y yo creo que este tipo de problemas existen en todas partes del mundo. Los locales no quieren envolverse en eso porque no es un trabajo permanente, porque no es agradable, porque no se paga una barbaridad de dinero, porque no pagan una barbaridad. Pero los que vienen del extranjero, sí, tienen una remuneración conveniente. Pero los que viven aquí, no. De vuelta, no tienen permanencia, no tienen buen sueldo, no tienen excelentes condiciones de trabajo ni de protección. Por lo tanto, nadie lo quiere ir a hacer. Hace falta que venga gente de afuera a trabajar en esta industria. 63% de la producción agrícola de vegetales, por ejemplo, queda sin cosechar en Australia porque no hay quien los coseche. Trabajo hay, hay que ir a hacerlo. Los dejo. Hasta la próxima.